Hola. Hola. Pues aquí, en la penumbra de una tarde de verano, una tarde casi noche, me apetecía contactar con todos ustedes. Gracias. Que sois mis amigos, que sois mis amigas e invitaros a conocer mis vídeos. Hoy no tengo cintas, hoy no tengo nada más que lo que tengo. Así soy yo y así me conocéis. Daros las gracias por todos esos vídeos que me interváis y a los que todavía no lo habéis hecho. Os invito a hacerlo porque vais a tener algo inolvidable. Mis vídeos son, ¿cómo te diría? Inolvidables. Sexys. Sensuales. Algunos con idiomas, otros con otras cosas. Pero en realidad, lo que son es encantadores. Algo muy especial. Y decirte, eso sí, deciros a todos y a ti en particular, que mis vídeos son oro. Y que te los mando especialmente para ti. Me los aceptas. Mil, mil quesos. Pero miles, miles de quesos para todos.